Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, ¿y la hucha? ¿Dónde está la hucha? No hemos hablado nada de la hucha en su discurso. Dice usted, no podemos gastar lo que no tenemos. Efectivamente, no se puede gastar lo que no se tiene porque seguramente se lo ha gastado en otras cosas. Y le pongo un ejemplo. En los años duros de la crisis, mientras las pensiones subían el 0,25, aumentaba el gasto de defensa un 40%. Año 2012, decreto ley en agosto, 2.750 millones. Año 2013, decreto ley en agosto, 1.954. Año 2014, decreto ley en agosto, 1.947. Año 2015, decreto ley en agosto, 1.967 millones. En total, casi 9.000, millones. Casi 9.000 millones. Cinco veces lo que hubiera costado revalorizar las pensiones al IPC. No había dinero para pensiones, pero sí para armamento. Y parece que va a seguir habiendo dinero para armamento, porque su ministra de Defensa ya ha dicho que piensa aumentar el presupuesto del ministerio un 30%. En plena crisis no había dinero para rescatar pensiones, pero sí para rescatar bancos. 60.000 millones que no vamos a volver a tocar, porque se han esfumado. El 5,6 del PIB se ha esfumado rescatando bancos. Ahora no hay dinero para pensiones, pero sí para rescatar autopistas. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya veremos al final cuánto dinero es. O para el gasto. No. Este año no habrá dinero para las pensionistas. No se revalorizarán las pensiones al IPC. Y será gracias a esa pareja de socios desavenidos, PP Ciudadanos, Rajoy Rivera. Formalmente desavenidos, pero muy bien avenidos en lo fundamental. Ayer por la mañana estuvieron de acuerdo en impedir que se debata la proposición de ley de Podemos para que las pensiones suban con el IPC. Pues bien, hacemos una propuesta. Hacemos la propuesta de que si se presentan los presupuestos en esta Cámara, que se haga una enmienda a esos presupuestos en la que se revaloricen las pensiones al IPC. Seguro que el señor Rivera no tiene agallas de aprobarla. Acabo, voy acabando. No, no podemos gastar lo que no tenemos. Pero hablemos de gasto, no hablemos de ingreso, no hablemos de gasto. ¿Qué paga cada quien en España? Los trabajadores, el 14,9. Las pymes, el 12,2. Y las grandes empresas, el 7,3. La mitad, la mitad. En 2015, las grandes empresas ganaron 85.000 millones y pagaron solo 6.000. Si pagaran como las pymes, hubieran pagado 10.000. 4.000 millones de euros más. Si pagaran como los trabajadores, 12.000 millones más. El doble, 6.000 millones más. Por último, hago una propuesta y con esto acabo, señora presidenta. Me hago eco de la propuesta de la Mesa por el blindaje de las pensiones, de una reforma constitucional, igual que hicieron con el artículo 135, para que, si los bancos en aquel momento tenían derecho a cobrar su dinero, a priorizar, entendemos que sería una buena propuesta, una reforma de la Constitución que blindara las pensiones y que obligara al mantenimiento del poder adquisitivo. Lo digo porque, oyendo a Celia Villalobos, oyendo al gobernador del Banco de España, me intranquiliza una reforma de la Constitución que prohibiera que un gobierno pueda recortar, privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones. Una buena propuesta, señor Rivera, a quien no es capaz de seguirnos en esta propuesta. ¿Nos ponemos de acuerdo o seguimos bailando el rigodón que en acertadas palabras del señor Rajoy? No, no podemos gastar lo que no tenemos. Pero lo que sí que podemos hacer, señor Rajoy, es repartirlo mejor. Muchas gracias.